Hoy comenzamos con la primer charla que va a estar dirigida por Horacio Bota de Arnau a todos los jóvenes de los últimos años del nivel secundario. Bueno, ahora en la mañana vamos a contar con aproximadamente 120, 130 jóvenes y por la tarde con 180 jóvenes también. O sea, confirmaron todos los colegios de nivel secundario, así que muy contentos. Hay interés, hay preocupación, los jóvenes también han manifestado por medio del Consejo Joven una preocupación por lo que se ve diariamente, así que bueno, tenemos que responder ante esa situación e implementar todas las herramientas que estén a nuestro alcance. ¿Qué estadística hay de accidentología con jóvenes en DESA? Hoy en día nosotros no tenemos algo específico, lo tengo porque bomberos nos pasan las estadísticas, no te sé decir número hoy en día, pero bueno, es preocupante lo que pasa. Sabemos que semana tras semana tenemos varios accidentes de tránsito, que eso nos preocupa y tiene que ver con la falta de respeto a las normas de comportamiento vial. Entonces, ¿de qué manera vamos trabajando? Estamos trabajando en campañas de prevención, en educación, como lo está haciendo la señora Lili con los niños del nivel primario. Ahora nos dirigimos a los jóvenes y en junio va a haber una disertación dirigida al público en general y a todo lo que es empresarios también. Y un poquito más acá, si van pasando a los jóvenes, porque estamos compartiendo la llegada de más jóvenes. Un poquito más acá, ¿puede ser? Claudia, seguir preguntándote, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué le decís a los jóvenes que te están mirando a esta hora? El respeto, no solamente a los jóvenes, a todos en general. ¿Se pone un poco el foco en los jóvenes? Tal cual, la problemática no está en los jóvenes, la problemática está en todos. Conducimos muy mal en general de ESA, sobre todo en las faltas normales que hacen, que deriven en un siniestro vial que tiene que ver con la falta de respeto a la prioridad de paso. Una de las faltas más grandes que tenemos en ESA, la falta de respeto a la velocidad máxima, o sea, exceso de velocidad, falta de respeto de las prioridades de paso. Normalmente se pasa en los bulevares, todos los que circulan por el bulevar piensan que tienen la prioridad absoluta y no es así. Siempre tiene la prioridad de paso el de la derecha, incluso está tan incorporado eso que terminamos cediendo el paso en los bulevares. Nosotros acá en ESA contamos con bulevares. La prioridad de paso siempre tiene el de la derecha, o sea, que tenemos que incorporarnos eso para evitar después un accidente, un siniestro vial. El tema de la velocidad, el exceso de velocidad en algunas arterias, o sea, si no empezamos a tomar conciencia, todo lo que simplemente desde el Estado, desde las escuelas, todo va a ser en vano. O sea, nosotros somos los que estamos conduciendo y estamos conduciendo mal. Seguro. Claudia, gracias. No, gracias Diego.